Joder, que alentón más tonto, eh Madre mía Último día en Italia Joder 183 pulsaciones de media Acuéstate y vámonos Ya no sé si es la altura, el ritmo o qué Vamos a subir muy bien, eh A 5 de media Una subida que flipas, 3 kilómetros 170 Ojo, eh Poca broma Estoy ahogado Bueno, por lo menos ahora las patas van mejor Porque es verdad que después de la maratón acabé muy, 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 muy tocado Lleva mucho tiempo sin acabar tan tocado Y sobre todo el esquí Meter 4 o 5 días de esquí me han reventado Y noto las patas Es que al final pensé que el esquí, que son bajadas de un minuto, de 50 segundos Entonces es como si hicieras series de 200 metros, pero todo el puto día Entonces tengo las patas crujidas Vamos, nos estamos fuertes, eh, tío Hemos bajado un poquito de peso Estamos en 84 y medio Y... Estoy ahogado, eh Madre mía lo que hacen los capuchinos de aquí Es increíble, tío Entonces un capuchino de aquí y a toda la estaña Hace buen día, hace calor en verdad Pero bueno, prefiero pasar calor ahora mismo que frío Domingo tenemos carrera No es importante ni mucho menos Pero bueno, intentaremos darlo todo como siempre Son 8 kilómetros Por el plan de San Mateo de Ibiza, muy guapa Nada más Luego, mañana ya nos toca salir tempranísimo de aquí Y nos toca viaje para casa, eh Parando en Sevilla Hacemos de aquí a Milán De Milán, dos horas y veinte hasta... No estoy ahogado aún, eh A Sevilla En Sevilla hacemos parar 3 o 4 horas Y de allí luego una horita hasta Ibiza Una horita y algo Y mañana, o sea, y pasar mañana ya a currar Así que el viernes a currar Y el domingo carrera Mañana hemos descanso Hemos corrido cero esta semana Pero ya os digo Prefiero descansar y notarme un poquito fuera de forma Que llegar y hacerme daño, de verdad, ¿sabes? Entonces, nada, vamos a seguir Le debes seguir metiéndole castaña hasta arriba Joder Estamos en el pueblo de Sarnó Y queremos llegar hasta el otro pueblo Y haciendo paradas, así Aunque sean dos kilómetros Al final son series De fuerza y resistencia Porque tiene mucha elevación Entonces Es aguantarlo Y luego la bajada Así que la que hace todo el tirón A un ritmo alto Pero no a tope O sea, yo supongo ir a 3.50 por ahí Pero manteniendo Y nada Sigamos a tope Y nada, ahora os hay un poquito de imágenes Estoy muerto, eh Joder Que me ahogo, eh Joder, 5 kilómetros 240 positivos Fácil Bueno Que una vía ferrata que Claro que si os sois más seguidores del canal Habréis visto hace 3 años por ahí Que hicimos varias veces No sé si apreciar algo propio Mira Mira la escalerita Y luego bruza por ahí Y llegas ahí detrás Es una pasada Vía ferrata esmola Estoy pidiendo asegurado Mira lo que me gusta de la vía ferrata Es decir Asegurado con el disipador Pero intentar no tocar Lo que es el metal Intentar tocar solo roca A veces no se puede Pero bueno Es una manera de complicarlo más Estando atado Joder, tío Estoy agao, eh Esto es lo peor de entrenar aquí, tío En la alta montaña Que siempre te pide el cuerpo De darte la vuelta y bajar Joder Uf Estoy con los crujidísimos Estoy más crujido De pulmón o de gemelos Y diréis Tío, deja de quejarte Tienes razón Tienes razón Pero bueno Esta es la conversación Que tiene uno mismo en la cabeza Así que nada Vamos tranquilos para arriba Y ya Ya hemos llegado En verdad Quedan dos curvas Es que sigue subiendo Y nada Subimos dos curvas más Y bajamos, eh Uf Que tropeza Uf Menudo bien taco Para que pasa el giro, ¿sabes? De bici Y estaba casi en Francia ¿Veis la bandera o no? Uf Ay, mira que viento, tío Esto ahora me va a dar de culo Y bajada Pues nada Hemos descansado dos veces Pero esto fue un tío, eh 25 minutos va a subir esto Ay, mira Para bajar 10 minutos No, hombre He mirado un poco Pero Un cuarto de hora, eh Eso sí, os lo digo yo Bueno, menos Un cuarto de hora De 17 minutos Al final salido del nivel 290 Venga En 5 kilómetros y pico Cada 300 positivos Fácil Madre mía, vaya viento Bueno, vamos para abajo Os dejo Bueno, mira, os voy a explicar un poquito Venga Aquí detrás está La aguja rosa Como os decía Aquí Una de las últimas etapas del Giro Y del Tour de France ¿Veis? Que se llama El Colle de la Escarra Que sería como el cuello De la escalera Que de hecho ahora está cerrado Y en la frontera entre Francia e Italia Y nada Y ya volvemos para el pueblo Y todas estas montañitas Si vas en el canal a ver Las he hecho todas, eh Todas Por ahí me voy a hacer rata Y aquí detrás están las cuatro hermanos Cuatro sabedores Ah, tío Me conozco esto Como si fuese No, mejor que mi mano Venga, vamos Que me estoy tangando Y estoy reventado No, mejor que mi mano